Droppers. ¿Qué tal amigos de Import Bike? Últimamente hemos visto que tienen muchas dudas de cómo elegir un dropper para su bicicleta. Entonces, si tienes duda, estás buscando un nuevo dropper o quieres cambiar el que ya tienes, este video es para ti. Compaponi. Sí, amigos. Tienes un dropper, ¿eh? Droppers. La primera medida en la que tienes que fijar eligiendo un nuevo dropper es el diámetro del cuello del asiento de tu bicicleta. Básicamente existen tres tamaños principales, que son 27.2, 30.9 y 31.6. También existe 34, que son Specialized y otras marcas diferentes. Si tienes 34, tenemos adaptadores para eso, pero entramos a eso más adelante en el video. Volviendo al tema principal, que son los tamaños de cuello, solo fíjate en eso, es muy fácil, cualquier marca te lo especifica de volada. La segunda medida que quieres considerar al momento de comprar un dropper es la longitud del recorrido. Esto es qué tanto tu dropper va a bajar cuando esté comprimido y qué tanto va a subir cuando esté completamente extendido. Por ejemplo, este es un dropper 120, significa que esta parte va a bajar 120 milímetros. Y este es un dropper 200, que es un dropper que va a bajar 200 milímetros. Comúnmente en bicicletas la talla del dropper va de acuerdo con la talla de la bicicleta. O sea, una bici S va a usar 120, 150. Una bici M 150, 170. L y XL 200, 240. Pero obviamente hay excepciones, ya es dependiendo de la pata del mono. La tercera medida que quieres tomar en cuenta, que es un poquito la más complicada, es la inserción del dropper. Cada cuadro tiene un número de inserción, que es lo máximo de poste que le va a caber. Por ejemplo, en un dropper 120, esta medida de aquí sería la inserción. Y en un dropper 200, esta sería la inserción. Si se fijan en un 200, necesitas tener mucho más espacio en tu cuadro para que pueda entrar hasta el fondo. Y si no, puedes tener unas combinaciones medio extrañas, las cuales las mostraremos con la magia de la edición. Por ejemplo, BCL dropper 240, no bueno, si el Rider mide como un 80, por ejemplo. Esto ya es lo máximo que sube y pues es un poco incómodo, ya no lo puedes bajar más. Si el dropper pasado le quedaba grande, este le queda chico. Como pueden ver, tenemos todo este espacio desperdiciado. Puedes dañar tu cuadro y ahora les vamos a enseñar cómo se vería un dropper que le queda a esta bicicleta. Y este sería el caso ideal. Este Rider en específico consiguió que el dropper le quedara perfecto para pedalear con la inserción hasta el fondo. Significa que va a desquitar cada milímetro de recorrido de su dropper y quitarse encima del asiento, dejándolo hasta abajo y en la subida le va a quedar una bicicleta muy eficiente y muy cómoda. Y bueno, ya que tienen esas tres medidas de su bicicleta, es hora de hablar de opciones. Aquí en Import tenemos una gran variedad de droppers desde gamas medias hasta gamas altas. Empezando por Sumart y TransX. La gran ventaja de Sumart es que tiene droppers tanto internos como externos. Los internos tienen su accionador en la parte de afuera y los internos lo tendrían en esta parte de aquí. Y son los únicos droppers que incluyen ya la maneta en el empaque. Entonces ya no tienen que gastar una maneta extra. Luego, pasando a la gama media, que son One-Up y P&W, la gran ventaja de estos droppers es que son ajustables dentro de su recorrido. ¿Qué quiere decir esto? De que si tienes un 240, por ejemplo, en One-Up, lo puedes recortar a 230 o a 220, para asegurarte que te quede perfecto. Y en el caso de P&W, si tienes un 200, lo puedes recortar hasta 25 milímetros en decrementos de 5 milímetros. Quiere decir que tu 200 puede ser un 195, 190, 185. Y ya pasando a la gama alta de droppers, tenemos los Fox Transfer, que vienen tanto en Kashima como en acabado negro. La gran ventaja de estos droppers sobre los demás es que son completamente reconstruibles. Entonces, si algo llegara a pasar, no pasa de un servicio que tenga que cambiar algún sello y tu dropper queda como nuevo. Y finalmente, los mejores droppers que el dinero puede pagar. Electrónicos. Estos droppers no necesitan chicote, usan una batería y el mando que puedes usar con estos es únicamente el AXS. Pero, pues, no tiene cables. Y bueno, les voy a enseñar lo que se pueda... Leche. Si tuvieran una mala experiencia con reveros anteriores, este es otro caso totalmente. Traen una válvula de escape en la parte de aquí abajo, por si alguna vez les llegó a pasar que se sentaban y como que se sumió un poquito el poste. Y igual que el Fox, es completamente reconstruible. Entonces, cualquier tema que tuvieran de algo que les sucediera, se puede mandar a servicio y ya. No pasa de un cambio de empaque o una purga ligera. Droppers. Y ya para finalizar, ya tienes tus medidas. Ya escogiste un dropper. En el caso de que no tenga mando, tenemos muchas opciones para ti. Tenemos también desde muy accesibles, como sería una maneta Sumart. O ya algo un poquito de más alta gama, como lo sería una maneta Fox o P&W. Si te preocupa que la marca de tu dropper no coincide con la marca de tu maneta, en el 90% de los casos, se puede hacer la cross-compatibilidad entre marcas. Si tienes duda o quieres asegurarte de alguno de estos, siempre nos puedes mandar un mensaje. Y, por ejemplo, la P&W, que es un cuerpo de aluminio CNC con plástico inyectado para la maneta. Es una maneta que se siente muy suave ya que usa balero sellado. Sino también la Race Face, que es construcción completamente de aluminio. Muy buena calidad de maneta. Muy buen agarre cuando lo presionas. Y si tienes drop bar y te preguntas por qué te dejamos afuera del video, también tenemos manetas y droppers para ti. Entonces, si tienes una bici de gravel y te interesaría meterle un dropper, también nos puedes enviar un mensaje y te podemos ayudar con ese tema. Droppers. Droppers, droppers, droppers. Si quieres un dropper, necesitas encontrar tu dropper Dropper line. Dropper. Dropper. Dropper line. Gracias.